¿De qué se trata? Cuéntanos, tomamos contacto contigo. Sí, Amaro, porque el tema de la luz se ha transformado en un problema para muchas familias, endeudamiento, morosidad, y acá tenemos dos testimonios. Una debe más de un millón de pesos en luz, y aquí Gloria repactó la deuda en más de 36, ¿cierto? 36 cuotas. Para hablar de este problema que está afectando a gran parte de las familias chilenas, vamos a ver una nota y luego volvemos con ellas. Excelente, vamos a ello. Ha sido súper complicado poder enfrentar esto. Nosotros, en los dos locales, sumamos deudas cercanas, los 800 mil pesos en electricidad. ¿Qué vamos a hacer cuando no tenemos un trabajo, un sueldo digno? No tenemos un sueldo digno como para poder decir, vamos a dejar esto, vamos a hacer el convenio y con esto lo arreglamos. Yo quiero pagarlo, pero es que no me alcanza para pagarlo. No me alcanza. Igual en la casa somos más, pero no me alcanza. Aunque me mida, me mida, pero no me alcanza. Es la voz de aquellas personas, locatarios y pymes, quienes de alguna manera pasaron de tener todas sus cuentas al día, a ser deudores del suministro eléctrico, una realidad, que vive miles de familias en Chile, las que han sido duramente golpeadas por la pandemia, quienes hoy temen sufrir un inminente corte de electricidad en un futuro. Yo estaba al día con mis cuentas, porque mi marido estaba trabajando, mi marido garzón, y estaba todo el día. Pero empezó esto y mi marido quedó sin trabajo. Y con lo que él sacaba del subsidio que le dan, preferíamos dejarlo para comer, y las cuentas se fueron quedando, 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 hasta que hice un saldo. Y, bueno, hace poco lo repacté, y ahora estoy con una repactación, y me llegan igual 30 mil pesos, 35, no me baja la luz. Igual es complicado para, en este minuto, para pagarlo, porque mi marido sigue con el trabajo suspendido. 353 mil 37 pesos. Ese es el total de la deuda. 17 años lleva trabajando Max en el reconocido barrio Brasil de la comuna de Santiago, y ha sido testigo de cómo mes a mes aumenta cada vez más su cuenta de luz, a tal punto que la situación se ha tornado insostenible de financiar. Los invito a conocer nuestro local de Ángel, ubicado en el barrio Brasil. Nosotros estamos acá desde hace 20 años y les queremos contar un poco la situación que estamos pasando con toda esta situación de la pandemia, y particularmente con el tema de las deudas de agua y luz. Mira, yo soy presidente de la Asociación Gastronómica del barrio Brasil. Nuestros asociados todos estamos con el conflicto de la luz y el agua, producto de que, como todo el mundo sabe, el rubro gastronómico ha sufrido la peor de las crisis con esta pandemia y también con el estallido social. Este es un problema que se nos viene desde ahí. Se fueron acumulando las deudas y ocurre de que no tuvimos la capacidad para pagarlas. Cuando quisimos renegociar nuestras deudas fue muy difícil porque las empresas, en el fondo, no nos dieron las posibilidades de hacerlo directamente y tampoco en las condiciones que nosotros podíamos. Conclusión, las deudas se acumularon. En mi caso, yo acumulé una deuda de 4 millones de pesos que al momento de volver a la actividad y tener que volver a funcionar, simplemente tuve que pagarla porque, de lo contrario, iba a tener el corte de la luz y no iba a poder realizar mi actividad. ¿Qué me significa eso? Pedir crédito. En el fondo, endeudarme. Y esa es la situación en la que estamos todos. Según datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al 31 de marzo del 2020, antes del inicio de la pandemia, la morosidad de base asociada a la electricidad era de 514.418 clientes. Esto equivale al 71% del total de morosos. Mientras que hasta el 31 de mayo del 2021, la deuda ascendió a 248.512 millones de pesos. Esto equivale a 720.840 clientes morosos. El problema de fondo no pasa porque no quieran pagar, sino porque no han generado los ingresos suficientes para costearlo. Ese es el caso de Jimena Salvo, de la comuna de Cerrillos. La verdad es que hice un convenio y pude pagar los primeros meses, pero después ya, debido a la pandemia, que ya van a ser casi dos años, opté por mejor el alimento y las cosas necesarias para el hogar y dejar un poco de lado la cuenta de la luz. Que ya hasta este momento me ha ido subiendo demasiado y me es menos imposible pagarla. No tengo como la plata para hacer un convenio, porque siempre te piden un tanto por ciento para hacer un convenio. Entonces, si son 200 o 300, no los voy a tener para poder hacer el convenio. ¿Cuánto es lo que adeuda hoy día? Un millón setecientos, aproximadamente. ¿Y qué piensa esta situación? Que quizás a partir del primero de enero del próximo año se les va a cortar la luz a las personas que adeuden cierto monto de dinero. Sí, preocupación. ¿Qué se puede hacer? La situación que estamos aún, porque todavía no estamos libres del virus, de la pandemia, poder juntar el dinero o que lo pudieran dar la solución de un perdonazo en este caso, porque no es porque uno quiera o ir a vestirse, no pagar la luz, sino que es por alimento, por pagar el pasaje a la micro, por comprar el pan diario, que son cosas necesarias para el hogar, más cuando tienes hijos. Bajo el hashtag Chile sin cortes, algunos alcaldes de la región metropolitana y diputados de diferentes distritos en conjunto con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios lanzaron una campaña que busca instalar un subsidio permanente para los servicios eléctricos, tal como ocurre con el agua en los sectores más vulnerables del país. Hoy día estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. El empleo se recupera más lento de lo que quisiéramos y la variante Delta sigue estando a la vuelta de la esquina. Y no es justo, simplemente no es justo que la incertidumbre sanitaria y la económica le sumemos además la energética, cuando sabemos que las y los niños dependen de la luz para conectarse a clases o sus padres dependen de la luz también para poder trabajar. Y para evitar eso, un grupo de alcaldes, diputados, diputadas hemos creado un proyecto que se llama Chile sin cortes. Esto es una iniciativa que propone una forma de hacernos cargo de las cuentas de la luz impagas entre todos y todas, entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. Esperamos que el gobierno, el único que puede hacer que este proyecto sea ley porque tiene facultades exclusivas, escuche, antes de que los cortes sean realidad y la desigualdad se profundice aún más. Crónica Digital se llama el café restaurante de Iván, quien al igual que Gloria, Max y Jimena ha debido lidiar con la indolencia de la morosidad por el consumo de electricidad. Conjuntamente con mi esposa Lorena tenemos un café en la Plaza Brasil y también tenemos nuestros talleres de pastelería en el barrio Franklin. Uno de nuestros principales problemas en este año y medio de pandemia ha sido no tan solo el cierre por parte de la autoridad para las actividades que estamos desarrollando, sino que además son las deudas que hemos tenido que ir acarriando durante estos meses. ¿Y cuáles son estas? Son infinitas, son infinitas las deudas. Yo conozco muchos colegas que tienen actividades económicas como la nuestra que han tenido que ir a la quiebre y cerrar definitivamente. Nosotros seguimos la pelea, seguimos la lucha, pero a veces se nos hace muy difícil. Y estas deudas sin duda hoy día tienen que ver con el pago de la electricidad, con el pago del agua. Áreas que para nosotros son de vital importancia y sobrevivencia desde nuestra actividad económica. ha sido súper complicado poder enfrentar esto. Nosotros, los dos locales, sumamos deudas cercanos, los 800 mil pesos en electricidad y cerca de 200 mil pesos en agua. ¿Qué pasará a partir del 1 de enero de 2021 con aquellos que deben luz en sus hogares? Esa es la pregunta que se repite día a día en la mente de estas personas, las que por ahora solo ven como la salida más inmediata que se extienda el subsidio para quienes más lo necesiten. Ahí estamos contigo, Vale, nuevamente y justamente tratando de consignar lo importante que es tanto para los negocios como también para la vida personal de cada uno en el día a día la energía eléctrica. Sin ella estás prácticamente inoperante. De ahí la importancia. Oye, y solamente Ale, te doy el paso enseguida pero señalar lo que dice la superintendencia de electricidad y combustible que la deuda asociada a la electricidad para el 31 de mayo escuche bien asciende a 248 mil 512 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente a 720 mil 840 clientes morosos. Tú estás con dos personas que están abiertamente solicitando que estas ayudas no paren. Vamos contigo, Vale. Sí, bueno, mira, estamos con cuatro personas que se están uniendo porque, bueno, aquí Jimena y Gloria tienen un problema que es tienen una deuda de 1 millón 700 mil pesos, ¿cierto? Pero aquí Isabel nos vino a mostrar su cuenta y antes, el mes pasado pagaba 11 mil pesos y ahora, este mes, tiene que pagar 145 mil pesos y no entiende por qué, ¿cierto, señora Isabel? Sí, resulta que yo he tratado de reclamar, lo único que me dicen es que se acumuló una deuda del año 2019, del 11 de junio, en realidad no tengo idea el por qué, supuestamente porque no vienen a tomar el Estado y eso, pero eso ya no es problema de nosotros, ese es un problema de la empresa, pero en realidad se ve que este problema viene desde ahora, desde la pandemia. ¿Y usted fue? Habló que la persona y le dije que iban a ver mi caso, que lo iban a ver porque vinieron de hecho, vinieron de hecho a verlo y el joven y el joven que vino a verlo me dijo que estaban cobrándome siete veces la misma boleta. ¿No tiene ninguna justificación, explicación? Claro, el joven se llevó incluso los kilowatts que yo había ocupado, que era menor al que dice ahí y eso, y hasta ahora estoy esperando respuestas, pero no me ha llegado nada aún. ¿Eso lo va a hacer para pagar? Yo ya les dije que no les voy a cancelar esta cuenta, sé que voy a quedar en deuda, pero siento que no, si me dan mi cuenta que yo tengo que pagar, yo la voy a pagar, pero eso no lo voy a cancelar. Pero aquí estamos con, bueno, ella no va a pagar, va a tener una deuda, deuda que tiene en ella, por ejemplo, aquí estamos con Jimena que tiene un millón setecientos de deuda, ¿cierto? Sí, la verdad, se acumuló esto, yo había hecho un convenio y después no tuve como para seguir pagando, se vino la pandemia, se vino ya sin quedar sin trabajo, con los hijos que yo tengo, tengo seis, y ya empezamos a priorizar el alimento, entonces, entre el alimento, el gas, y ya como que la luz quedó un poco de lado. ¿Se quiso repactar? Quise repactar, pero iba a aumentar mucho, ¿no? Sí, quise repactar y ahí me ofrecían noventa y nueve letras y tenía que repactar como con ciento y tantos mil pesos. Jimena. Venía como la cuota de cincuenta y tanto y más el consumo, como somos hartos, entonces se consume y luego en la casa. Sí, Jimena, solamente te saludo Amaro, ¿qué tal? Te mando un abrazo. Quería preguntarte ¿por qué tan grande y tan abultada la cuenta de la luz? Un millón siete llama mucho la atención y además, no sé, ¿tienes un negocio en paralelo? ¿Cuántos de tus niños para ellos es crítico también para poder estar conectados? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la deuda ya va a ser como dos años y también era como que cuando empecé a pagar eran cuarenta, la luz, después pasó a sesenta, después como a setenta no sabíamos. Las veces que pedía que vinieran a ver el medidor, decía que lo que marcaba ellos es lo que cobraban, pero nunca venía una persona a ver los medidores de la casa, así que quedaba por la misma y ya yo vi que no podía pagarla y ahí dejé estar, estar, estar y la verdad que no pude seguir pagando hasta el día de hoy la luz y estamos, la prioridad es el alimento en la casa, aparte que yo tengo mi nieta y mi hija que estudian online. Sí, la pregunta que te hago es, tú dices que no había nadie consignando lo que decía tu medidor, hacían una suerte de proyección, eso es lo que no estoy entendiendo. Lo que pasa es que acá vienen a tomar el estado en la luz, a ver cuánto es lo que se consume mensualmente, pero no vienen a la casa, no vienen, no vienen al lugar a decir ya tanto consumió usted, solamente llega lo que marca, lo que ponen así nomás, pues. Claro, lo que pasó aquí a Isabel, entonces colocan cualquier cifra nomás. Bueno, el problema de la señora Valentina lo tienen más de 700 mil personas acá en Chile, es un tema importante y es por eso que queremos también expandir esta conversación con Bárbara Salinas que nos tiene algo que decir al respecto, Bárbara, te escuchamos. Sí, efectivamente quería señalar que en el mes de agosto de 2020 se dictó una ley específicamente para prohibir la suspensión de los cortes de los servicios básicos que incluyen energía eléctrica, agua y gas precisamente por la crisis de la pandemia y esto es hasta el 31 de diciembre del 2021, por lo tanto nadie puede cortar la luz y lo más importante en estos casos con deudas abultadas es que se puede negociar con estas empresas y se pueden repactar hasta en 48 cuotas incluyendo deudas anteriores al periodo que protege esta ley al consumidor o en este caso a las personas afectadas, entonces es muy importante que exijan este derecho y que si la empresa no responde pueden reclamar a las respectivas subsecretarías. Bárbara, ese pago, esa repactación es sin interés o la empresa puede poner un interés ahí? No, la ley expresamente señala que no pueden haber intereses ni por mora ni reajuste sino que precisamente teniendo en consideración que estamos en pandemia protege a personas a residencias ¿no es cierto? a pequeñas empresas incluso otras instituciones también están protegidas bajo el amparo de esta ley entonces es importante que las personas lo sepan están protegidas no se les pueden cortar los servicios y además pueden repactar incluyendo deudas anteriores a las que se han generado producto de la pandemia Oye Bárbara y te hizo ruido lo que señalaba Jimena de que no había nadie que estuviera examinando y dando cuenta de lo que indica el medidor se hacía una suerte de proyección eso a mí yo no lo entendí No, la verdad es que yo tampoco Amaro y sí me hace ruido porque las empresas normalmente cuando hacen revisiones de medidores lo que tienen que hacer es por una cuestión también como de transparencia no es cierto es que esté alguna persona residente o adulta de la casa o del departamento presente sin perjuicio de eso uno también hace el llamado nuevamente a la ética empresarial y a las empresas que prestan estos servicios tan básicos y tan esenciales porque quedan manos de ellos en definitiva y en la práctica el manejo y eventualmente algún tipo de alteración de los medidores de pronto uno se encuentra con alzas de cuentas que francamente no se condicen con el comportamiento que el consumo que tiene normalmente esa persona o ese grupo familiar ahora Valentina para volver contigo y con Ximena y las personas que están acompañándote en este móvil Bárbara nos decía que este decreto dura hasta diciembre de este año ¿qué pasa con ellas por ejemplo si esto no se extiende? ¿qué esperan hacer? ¿y cuán compleja es la situación? porque estamos hablando de un bien tan esencial como es la electricidad perdón vamos a hablar con Gloria porque hablamos de eso ¿cierto? porque sí vamos a cambiar vamos a hablar con Gloria porque también está pasando por una situación porque su pareja está sin trabajo ¿cierto? o está suspendido entonces no sabe qué va a pasar cuando ya pueda volver a pagar ¿no? no yo de hecho yo hice un convenio lo hice con 36 cuotas ya llevo pagada voy por la tercera tengo que pagar la tercera y ya mi marido parece que le queda solamente un mes más de pago ¿qué voy a hacer después? yo tengo todas las intenciones de pagar ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? me parece que ha privilegiado comer alimentar a su familia antes de pagar exacto por lo mismo que decía Jimena porque yo miro la cuenta de la luz son 30 mil pesos y el gas ¿cuánto me sale? el gas me sale un poco más entonces yo primero para mí es la comida y voy dejando esto de lado aunque también para mí es primordial pagar no tener deuda pero ¿qué hago? Jimena me decía que había ido que eran 99 me dijo 99 99 meses me habían dado a mí eran cerca de 70 mil pesos claro así ahora con esta deuda no he ido porque siempre hay que dar un pie entonces ¿cuánto tendré que dar aquí? si me dicen 200 imposible no puedo no puedo ahora si los convenios pudieran ser sin abonar sería tengo toda la disponibilidad de pagar la verdad que ¿cómo lo va a hacer después cuando tenga que ya empezar a pagar? claro por eso ¿y le pueden cortar la luz? de ahí no sé tendremos que quedarlo sin luz porque de verdad ha subido tanto un mes viene con variación uno más alto uno más bajo y ahí donde uno se pregunta o llama por teléfono y dice si por favor pueden venir a ver el medidor si efectivamente es lo que le están cobrando y no vienen no llegan no llegan ¿no viene? ¿no viene a ver los medidores? y nosotros no tenemos idea antes por lo menos teníamos la certeza de que venía una persona y nos tomaba el estado uno sabía y más o menos iba viendo los kilowatts que uno consumía en el mes y se más o menos sacaba un porcentaje de lo que uno ganaba o sea iba gastando pero ahora no un mes un mes paga una cuenta al otro mes otra y otra y otra y otra y uno la paga la paga la paga la paga pero en este caso claro porque nos queda de otra ¿a qué le reclamamos? es que existe ¿a quién le ha reclamado? existe donde reclamar en este caso hay que reclamar a la subsecretaría a la subintendencia en este caso electricidad de combustible es importante que se hagan los reclamos y aquí quiero dejar un precedente porque efectivamente el problema que tienen hoy día estas familias es que claro este beneficio dura hasta diciembre del 2021 y ya se está viendo que no va a ser posible ¿no es cierto? cumplir con las repactaciones que ya han hecho algunos u otros con las que podrían eventualmente hacer entonces acá nuevamente un llamado a los legisladores así como por ejemplo los beneficios IFE protección al empleo se han ido extendiendo en el tiempo a propósito de la pandemia debiese ocurrir exactamente lo mismo con esta ley que ya hemos comentado es decir generar ciertos ajustes que permitan que las personas que se comprometieron al pago terminado y no lo pueden hacer ahora bueno entonces se les dé más plazo en definitiva se les dé la facilidad la gente quiere pagar pero en definitiva no pueden estar pasando esta situación y que les corten el servicio o arriesgar un corte